El operador miserable, lee una carta de George Bush a Clinton, George Bush padre y dice que ahora que lloró Macri en el G20 vamos por buen camino que estamos... es miserable, es repugnante lo que hace Andy Guneshoff en Argentina da vergüenza ajena, loco, o sea, no podés ser más cipacho, hijo de puta que hijo de puta, que repugnante boludo, es totalmente norteamericano el chavo totalmente norteamericano otra que Braden